Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Inegable. En la comida estará tocando Relevo X, y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, en primer lugar, y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias.